Off the record Los periodistas sabemos, y bueno, realmente podríamos decir que todos La gente, las personas, los ciudadanos, los seres humanos Que bien se le dan los sinónimos, presidente Vuestro apoyo y vuestro cariño, vuestro afecto, vuestro empuje, vuestra determinación, vuestro coraje Muy bien, hombre Decíamos que sabemos que se va a producir una gran declaración cuando el piloto de un micrófono se enciende Y lo primero que se escucha es esto Como esto De la transmisión, a ver Pero vamos a darles una oportunidad Por ejemplo, a Inés Avanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y miembro además de EQUO Escuchemos su opinión, o más bien Lo que nos dicen los técnicos Sí, bueno, pues los técnicos de Medio Ambiente de Madrid los deben de haber comprado en los chinos Pues la verdad es que en este momento creo que la elevación así Y no es solo que el, la, la verdad es que en este momento creo que, la, 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 la acción así Sino que además Que, que asociados, o sea que estos altos niveles como, como en esta situación climatológica de, de, tan, tan Mensaje Por el tema de partículas Sí, el de las partículas, que intentó reforzar con apoyo nomatopéyico La, 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 la La, 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 la Aunque si es difícil explicar un fenómeno científico medioambiental Ya el siguiente nivel es explicar fiscalidad Esta chica de Podemos-Navarra las pasó canutas pero consiguió salir bastante bien La ley dice que en las transmisiones a título oneroso Pues no, 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 se le aplica el tiempo que se ha La ley dice que en las transmisiones a título oneroso el contribuyente ha de ser el transmitente Para después decir que es el adquirente Tendrá la condición de sustituto del contribuyente Y nuevamente decir que, perdón, a ver que me estoy liando que no entiendo mi propia letra Coronando su intervención con un A diferencia de las transmisiones a título no creativo, lo cual tiene su lógica Eso es disimular que si no tienes ni idea de lo que estás hablando que al menos no se note Un plan para dotar de conectividad ultra rápida Pero como de rápida, señor presidente De al menos 100 megabits por segundo Luego otras veces es difícil porque en solo 10 segundos puedes echar por tierra todo el trabajo realizado Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde Así que, Juan Por favor, cartón Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde Así que, Juan Mariano Rajoy, presidente del gobierno Y si esto fuese una película de Disney, la escena sería tal que así Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde Así que, Juan Lo peor, el pobre Juan Que menudo marrón No está bien poner tal nivel de presión sobre los hombros de un pobre alcalde elegido por los vecinos que quiere que sean los vecinos el alcalde Off the record ¡Suscríbete al canal!